¿Cómo seguimos con la misma ropa? Ajá ¡Ay, sí, ajá! Ok, una, dos, tres ¿Cómo te estás rascando? ¿Qué onda chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de su canal Ah, sí, todo ¿Qué onda Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, ¿con la misma ropa? ¿Qué estás? Una serie de 30 videos Ajá Donde vamos a salir con la misma ropa Porque estamos uniformados Es un challenge Ay, sí Vamos a ver cuántos videos podemos grabar Usando la misma ropa Sin que usted lo note Ay, sin que usted lo note lo van a notar a partir del segundo video Oigan, pues estamos otra semana más con Esta, esto es un unboxing de la serie rosa de la mansión victoriana de Playmobil Estamos, recuerden que estamos amueblando la casa Entonces, hoy toca hacer otro unboxing de otro set El ¿Qué tenemos por acá? El chiquito El más pequeño de todos Hoy vamos a abrir el chiquito Entonces, pues Para todos ustedes Allí en casa Ya Nos toca abrir este set Que es el 7893 Que es la recámara del bebé Y está compuesto por ¿Cuántas piezas? 36 Este es más pequeñito Mi edad Ay, sí, ajá Ay, bueno, ya tengo 30 Ajá, sí, claro Ajá Entonces, pues bueno No se pierdan el unboxing Porque va a estar Así bien padre Muy emocionante Entonces, pues Vamos a ir Y ahora sí Aquí está el chiquito Este es el cuarto del bebé En la parte de enfrente Está como Debería de quedar armado Por la parte de atrás Todas las piezas que trae Ya como saben De un costado se abre Con una pestaña abre fácil Le vamos a abrir el chiquito Y Así, gentilmente Tiene que abrirlo Para que no se rompa El chiquito Ya Y este set Es de los más pequeños Porque este viene Compuesto por 26 piezas solamente Y mire todo lo que puede salir Del chiquito Y pues bueno Viene El manual En la portada Viene Como debe de quedar armado Y pues Las piezas Que trae Y la forma En como se arma El chiquito Ya Ok Entonces Primero tenemos que armar La La base O la El mueble Donde se almacena Pues el biberón Y la tinita Este es un mueble Como medio extraño Porque en la parte de abajo Se almacena la tina Y en la parte de arriba Está como el cambiador Del bebé Entonces Ahí se debe de poner La toallita Y en la parte de abajo Debe de ir La tina Esta tina Que Tornish Viene con Ay mire Viene con una Con un tapetito Y Martín Tiene allá La cuna Que va a armar La cuna Y mientras Yo voy a ir Acomodando Las Algunas De las cosas De De aquí Que es la mamila Debería traer un crío Si Aquí está La cría Vean El tamaño Del playmobil Es un bebé Ajá Está Súper curioso Aquí viene la nana Se llama pancha La nana pancha Y viene con su uniforme Y también un Moñito en la cabeza Tiene sus lentes Hay dibujados Sus lentes El bebé viene Con un oso De peluche Que el oso De peluche Va en el En la cuna Y el bebé Es articulado Es Así como Las piezas De playmobil Este también Es articulado Los bracitos Y las piernas Se mueven Entonces Pues bueno Este va Aquí Está bien bonito Por si quiere Tener un bebé Victoria ¿No? La cuna Que le compre Así debe ser Y pues bueno Aquí en el mueblecito Este Ah Y va aquí El osito De peluche Va en la cuna Entonces Aquí lo puede meter Y la periquera Ajá Su sillita Para que se siente El bebé A ver Ponlo Ajá Y acá viene El plato De la De la papilla Que es un gran plato Por cierto Ajá Sí Está del tamaño Del bebé Ajá Entonces Viene también acá Su mamilita Ajá La gran mamila Ajá Es que es un bebé Que come mucho Es que es un bebé Victoriano Ajá Y pues nada Este es el set De Ah bueno Este Cabe mencionar Que la El Como tool Ajá Es Si es tela Y Tiene su Este Su podijita Manta de cielo Ajá Manta de cielo Y pues Nada Este se pone acá Y pues este es el set La La cuna se mueve Si tiene movimiento Entonces Pues bueno Y acá Está el osito Y pues este es el set De El bebé Así bien padre Ajá Ajá ¿Cómo parece que le va a dar un cuchara? Ajá Ajá Ya regresamos amigos Eso era de Como que mucho de las nanas victorianas Ajá De someter a los bebés Parece Dice Martín que parece que le va a dar un cucharazo al bebé Come Pero pues bueno Pues aquí está el set del bebé De la habitación del bebé con la nana Pancha Y como ya les habíamos mencionado Pues bueno Viene compuesto por la cuna El cambiador Que tiene la tina aquí adentro Ajá Para el baño Y el tapetito Qué increíble ¿no? Todo pensaban Las personas victorianas Ay sí Y pues ¿Qué calificación le das? Al chiquito Yo le voy a dar un 10 Ok Porque es un chiquito muy completo Ok Yo le voy a dar también un 10 Tenía mucha sorpresa Porque creo que sí es un set A pesar de que es pequeño Sí está como muy bien hecho ¿no? Ajá Está bien hecho el chiquito Y pues nada Pues hasta aquí el video del día de hoy No olviden No olviden Suscribirse Denle like Compartan el video Y ahí pongan en los comentarios Si les gustó el chiquito Ya Si les gusta ¿Qué harían con él? Ok Pues no se pierdan Los siguientes videos Donde estaremos haciendo El último unboxing O este O pues no sé Ya perdí la Ya perdí la cuenta de esto Pero Este No olviden también Seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram Y en TikTok Ajá Y pues algo más Que tengas que decir Que no sea de chiquito Ya le pongo a di Ya Ok Pues Nos vemos La siguiente emisión Con más chiquitas Adiós Adiós